Supongo que aplanarán un terreno lleno de árboles, ¿no? No hace falta que pongas esa plataforma. No me empieces a atacar fallos. No, no, no. Aunque sea tu cumpleaños, igual me lío a tortas aquí, ¿eh? Pero que no, que no. Pero que no hace falta colocar eso. Que no, que no hace falta. Que no hace falta. Que no hace falta. No hace falta el calor de cabeza. Mira, mira, mira. No, no, no. Hemos venido aquí muy putas, ¿eh? No, es que es viernes. Igual aquí caen unas hostias. ¿Veis venido un poco putillas, eh? No me toques la miradora, que luego no me arranca. Que no te arranca. ¿Me has dado la palanca? O sea, ¿me has quitado la palanca? No. Ya me han robado la palanca. ¿Tienes palanca? Mira, la tengo aquí. Grande. Ponla, ponla. No, pero ahí… ¿Te imaginas que funciona? ¿Qué me has tocao, Fakus? ¿Qué me has tocao? ¿Qué me has tocao? Yo nada, es que te he tocao. ¡No sube! No, me voy aquí. ¿No va tú? ¿Hola? Es que me habéis quitao el raíl. ¿Cómo que el raíl? Cabrón, yo no he tocado nada, eh. Es cierto. A ver, a ver… Eso es Fakus. ¿Dónde está todo el raíl? No sé. Lo verde, lo verde. No sé. Pero qué hijos de puta. ¿Qué has hecho? No sé. Pero si yo no he hecho nada, has tocado tú. No, no. Igual no lo has puesto. Vamos a ver. Fakus se está riendo. ¿Tú qué crees? No, no, no. Yo no he visto qué has hecho. Lo has pegado y un golpe y lo has roto, eh. Fakus, dame el raíl, por favor. Fakum, Fakum, para. Fakum, eh. Me pongo violenta, eh. Fakum, gira con… ¿Esto es real? ¿Es una broma? No, no. Está tiparraco por aquí. Mira en tu inventario si lo tienes. Hola, Reyl. No lo estoy mirando, eh. El Cerro de la Silla. ¿Seguro? El Cerro de la Silla que está en Monterrey. ¿No lo tienes tú, de verdad? No lo tengo, sí, sí. No, no lo tengo. ¿Y el raíl dónde coño está? Es un raíl propulsor, ¿no? No, no. Le hace falta el arco ese que tenía en la parte de abajo. Hello, everybody. Bueno…